¡Suscríbete al canal! ¿Puedo decir que sí? Que hacía mucho tiempo que no me ponéis música que me gustaba. Está bien, está bien. Y diréis, ¿qué hacemos aquí? Bueno, pues este campo es el campo en el que primero recogemos las cerezas, en el que primero empezamos nosotros a recoger cerezas, y este año pasado, en la campaña 2023, aquí grabamos cogiendo las primeras cerezas que producía este campo. Y como le cogemos las cerezas al primero, también venimos a podarlo y a formarlo el primero, que son cerezos que ahora tienen tres años, están todavía en la poda de formación, y hay que seguir haciéndolo bien para hacerles una buena estructura. Y ya veis que hay desigualdad, y bueno, para eso venimos aquí a arreglarlos un poco. Hablando de desigualdades, vaya diferencia hay entre este cerezo y este otro. Pues es algo que hay que decir. Y ese cerezo lo podó sope el día que vino de crossover a Niñón, que había un barro que para qué, que nos metimos hasta aquí, y se puso sope. Frutales, yo he podado un montón de frutales. Y yo no sé lo que le hizo, que tengo que ir, le tengo que pedir daños y perjuicios, Javier, no te enfades. Pero no tira, no tira, macho. Mira a los otros. Mira a este se ha crecido este año, y el de sope no tira. Pero a alguien le ha prendido fuego o algo, se ve en el suelo. No, 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 no. Esto fue el otro día cuando quité, cuando quité la abonadora, las abonadoras que tenemos, los bidones estos amarillos o naranjas, se le había quedado en el culo el resto de abono durante todo el año, y tiñe mucho. Llevaba algo de quelato y eso, y se lo eché aquí. Y por eso se ha quedado este color. Cuando llueva, se irá yendo. Por eso, pero no tira este cerezo, ya lo veis que está ahí como raquítico. Le pediremos cuentas a sope. Le pediremos cuentas a sope. Tendrá que traer unas bandejas de verdura o algo. Este cerezo le quitamos poco, simplemente vamos a despuntar los tallos de este año, a ver si rompe un poco más. A ver si quiere ramificar a partir de aquí, estas cuatro puntas. Es que si le quitas un poco más... Claro, no, que a otros les puedes quitar y darles más forma, pero este, la verdad es que ha trabajado poco y no tiene mucho que quitar. Simplemente vamos a promover una brotación fuerte cortando por los brotes que van a ser de madera este año. Bueno, nos lo tocamos, tira, que vas a tocar. Nada, sope con las hierbas armenticias bien, pero... Dejalo que tenga masa foliar, pero a ver si brota por estos cuatro. ¿No vas a ir con Javier, joder? Sí, nos vamos a hacer sangre, va. Venga, vamos a dejarlo a ver si rompe.